Pues aquí estamos para conocer el proyecto de Alejandro San Nicolás Medina. Alejandro, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Fenomenal. Bien. Aquí intentando descubrir de qué va este proyecto de 3D MedicChain, plataforma colaborativa de diseños 3D, validados y trazados con tecnología blockchain. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, este es un proyecto que surge de la idea de que hemos estado desabastecidos a nivel de equipos de protección, tanto la ciudadanía como el personal sanitario, no solo en España, sino casi a nivel mundial. Entonces, es una idea que surge como respuesta a una necesidad, sobre todo, de abastecimiento just in time, just in case. Es decir, en cualquier momento, para poder hacer frente a los efectos de la pandemia o de cualquier crisis, tanto sanitaria como coyuntural. Porque hoy es una crisis sanitaria, mañana no sabemos qué tipo de crisis va a poder suceder, ¿no? O sea, que la idea es trabajar nuestra resiliencia, ¿no? Resiliencia, mejor dicho. Sí, sobre todo está claro que a muchas organizaciones y personas estos temas de la crisis de zapillados en un plan de riesgos o en un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues posiblemente cuando nos ha entrado el pánico y necesitábamos equipos, ha sido tarde, pero no solamente a nivel ciudadanía, sino también a nivel institucional. Y estamos viendo día a día en prensa, pues, dos tipos de catástrofes. La primera es que el personal sanitario es el principal afectado en la crisis del coronavirus a nivel de infecciones por porcentaje, incluso por afecciones, infecciones y fallecimientos. Y lo segundo que estamos viendo es un tema incluso más preocupante, que es la falta de transparencia administrativa en los procesos de compra y adquisición de material. ¿Qué está sucediendo? Pues que con las urgencias lo que está pasando es que se está comprando material con muchísima velocidad, pero sin unos criterios específicos de calidad en la compra y en la validación del producto. Entonces, intentamos resolver esas tres patas. La primera es intentar trabajar con diseños homologados, que la plataforma permita que tanto la ciudadanía como los sectores sanitarios y de investigación trabajen la homologación de los planos de impresión o de fabricación futura de los equipos de protección. La segunda parte que estamos intentando atajar es el problema de fabricación, tanto a nivel deslocalizada como masiva. Es decir, intentamos integrar a la ciudadanía que tiene capacidad de imprimir y a los colectivos, incluso makers, en la impresión descentralizada e incluso las industrias que han tenido que paradizar su actividad que puedan entrar a trabajar la fabricación masiva y la logística masiva en cualquier territorio. Es decir, el proceso está un poco pensado en el caso España porque es el que nos tocaba y porque es un proceso de investigación y de innovación que surge a través de una iniciativa de la Comunidad de Madrid en un hackathon, pero que la idea está madurando hasta tal punto que estamos ya en la fase incluso ya de implementación. Entonces entiendo que se utiliza esta tecnología, el blockchain, para un poco la confiabilidad de esos diseños. Claro, estamos viendo que muchas de las preguntas que se están haciendo tanto a los consejeros de Sanidad como a los ministros de Sanidad se están preguntando dónde han adquirido las mascarillas y por qué la tasa de error en la compra es tan importante. Nosotros lo que intentamos al implementar la tecnología blockchain básicamente son tres objetivos. El primer objetivo es la transparencia. Tú puedes ver el proceso de fabricación de la mascarilla o del equipo porque esto veremos que en un futuro se puede llevar a cualquier tipo de sector educativo, sociosanitario. El segundo, aparte de la transparencia, es que la plataforma de pagos o crowdfunding futura es tokenizable. Puede haber un sistema de gestión y de economía. Y luego la tercera no solamente es que sea tokenizable, sino que esto puede llegar incluso a ser un modelo de gestión de empresa y económico más de microemprendimiento. Si tú tienes en cualquier parte del mundo, tienes luz y acceso a internet suficiente con que tengas un móvil ya puedes empezar a implementar tecnología e impresión deslocalizada. Tú con que tengas una impresora y luego lo que veremos sobre todo es que habrá mucho mecenazgo en la impresión deslocalizada, sobre todo en comunidades de difícil acceso. Yo nunca me gusta decir zonas rurales, sino me gusta decir zonas cuya logística es un poco más compleja. Y esto no tiene por qué ser tanto rural, sino que puede ser incluso comunidades muy ricas, pero que tengan una difícil accesibilidad. Puede ser desierto, puede ser montaña, puede ser selva. La selva vive fenomenal, pero evidentemente a veces llegarles un equipo es mucho más caro que se le impriman allí. Entonces, ¿es aplicable, como bien dice, no solo al sector sanitario, que es lo que ahora nos preocupa, sino a otros tantos sectores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con impresión de este tipo o diseño de este tipo. Sí. Bueno, una de las aplicaciones realmente que tiene la plataforma es, sobre todo, tiene una visión bastante futurista de lo que es una crisis. Nosotros no queremos trabajar solamente en formato crisis, porque evidentemente lo que nos hemos dado cuenta es que la variable geopolítica es súper importante y no podemos estar dependiendo de lo que son proveedores a nivel mundial, porque cualquier tensión política puede provocar que haya un problema de oferta y demanda, sino que lo que tenemos que intentar es que haya dos soluciones. La primera es la impresión descentralizada y luego la aplicación a otros sectores, lo que nos hemos dado cuenta, que es que tú, por ejemplo, mañana tienes un problema porque te ataca una enfermedad y necesitas una prótesis y posiblemente la fabricación y homologación de prótesis. Si hemos aprendido en el sector más crítico, que es integrar comités de ética asistencial, comités médicos, comités científicos o comités de ingeniería, los hemos integrado en el proceso de homologación de un material sanitario, pues si hemos aprendido a agilizar ese proceso, podremos hacer lo mismo con material sociosanitario, prótesis, etcétera. Pero incluso más. Imagínate, no sé si tienes hijos, el colegio de tus hijos que necesite mañana o equipamiento o equipamiento de protección. Tanto, imagínate, para la explicación infantil con elementos fungibles o la aplicación en bachillerato con la física, enlaces moleculares o incluso otro sector que tiene muchísima aplicación y que se va a ver muchísimo con este tipo de virus es el sector de los drones. Los drones se pueden fabricar en impresoras 3D. De hecho, hay un montón de ejemplos ya en internet de drone fabricable y resulta que una de las aplicaciones que pueden tener los drones es la fumigación y eliminación de virus vía aérea por naves no tripuladas. Es súper interesante lo que nosotros estamos proponiendo porque al tener una plataforma que permite integrar la colaboración ciudadana a nivel de investigación y diseño, las ideas, la homologación de ideas y luego la fabricación en masa descentralizada y transparente, para nosotros creemos que en la misma solución damos respuesta a diferentes elementos, tanto en la crisis de la COVID como futuras necesidades de la sociedad. ¿Qué queremos? Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para esto? Más que podríamos necesitar financiación. Es evidente que esto vale un dinero, pero lo que intentamos y una de las condiciones que vamos a ponerle a la plataforma es el condicionante que sea código abierto para que nos apoyen las comunidades, sobre todo para que nos apoyen en el nivel de seguridad, ¿no? Es decir, si nos piratean la plataforma lo que van a piratear son los diseños en muchos casos porque y al ser código abierto y tener un poco el apoyo de las comunidades que apoyan código abierto y la descentralización y la transparencia, yo creo que ahí vamos a tener bastante apoyo de la comunidad y lo segundo que esto es responsabilidad social corporativa. No se trata de que las organizaciones en un periodo específico económico tengan que sacar beneficio claro. Tú eres 3M, tienes una patente en una fabricación y cuando se necesitan 5 millones de mascarillas porque va a morir 100, 200, 300 mil personas no se te ocurre sacarle un beneficio económico a eso, se te ocurre trabajar y transponer todo eso a tu responsabilidad social corporativa. Luego otro aspecto fundamental de meter la investigación dentro de la plataforma es que con la generación de nuevos materiales reciclables apoyamos la economía circular. Puede ser, a día de hoy, las empresas de recogida, eliminación, destrucción controlada de todo lo que son los PBCs de impresión o los plásticos y en un futuro si los materiales son reciclables, la futura reintroducción de estos materiales a través del reciclaje en el nuevo proceso productivo. Si tú hoy tienes una mascarilla o tienes un elemento que tienes que almacenar es mucho más caro el almacenaje que el reciclaje. Pues en un futuro, si trabajamos el aspecto de los materiales, sería muy bueno que se pudieran reciclar. Trabajaríamos la economía circular. Entonces está todo pensado un poco en responsabilidad social corporativa. A nosotros nos encanta esa pata. De hecho, es una de las preocupaciones que sube tener la comunidad cuando entra gente a emprender. Es decir, pero esto es por lo económico o por lo social. Ya por lo económico tenemos una edad, no vamos a morir igual. Y si esto nos pilla, no te creas tú. Se están muriendo amigos, se están muriendo familiares. Creo que debemos pensar ya en otro punto de vista. No sé si trabajamos de manera responsable de lo que son las megatendencias a día de hoy. Tenemos que estar mucho más centrados en lo que es la economía circular, la gestión de las crisis ambientales, la responsabilidad social, la economía colaborativa y compartida. Rentabilidad social, no solo económica, claro. Porque de aquí a un futuro, lo que es el mercado del dinero va a cambiar sustancialmente. Y yo creo que lo puede hacer a costa, sobre todo, de lo que es la teoría económica del capitalismo. El capitalismo tiene que dar una vuelta a su pensamiento, más que en el rendimiento económico, en el rendimiento social. Porque lo que está claro es que el dinero que tenga un rico no se lo va a gastar en diez generaciones. Ahí lo tenemos todos, claro. Entonces vamos a trabajar mucho más en el modo de responsabilidad social y de sostenibilidad ciudadana. Porque, no sé tú, pero a mí me gustaría quedarme vivo una temporadita y no morirme ni en una guerra ni por un virus. A mí me apetece vivir un ratito. Y sobre todo que la calidad de vida en las que estamos en nuestras comunidades sea sostenible y agradecida. Que todo lo que sea drama venga hoy a día por un tema médico, básicamente. Que no sea por un tema social. Muy bien, Alejandro. Enhorabuena por ese proyecto que estáis desarrollando a lo largo de esta semana. Nada, deseando ver el viernes, el sábado, cuando presentéis. Aunque lo tenéis ya bastante trabajado, por lo que veo. Pero, bueno, muy bien. Enhorabuena por haber trabajado en toda la cadena, como tú dices. Todo el proceso. Todas las partes de ese proceso. Y, nada, mucha suerte y mucho ánimo en todo este trabajo que os queda esta semana. Pues, nada, gracias a vosotros por la oportunidad de poder contar nuestro proyecto y nuestra idea. Ojalá todo el mundo esté entre las cuatro y media, cinco de la tarde del sábado viendo. Para mí es una responsabilidad. O sea, parece mentira, pero esto lo va a ver mucha gente. Y sobre todo que para nosotros es un orgullo que nuestra idea, que surgió de un poco, de una detección de necesidades y lo que es una idea de nuestra propia vida profesional, que es a lo que nos dedicamos muchas veces y por lo que nos suelen pagar un sueldo, lo hayamos podido transformar predicando con el ejemplo en un proyecto y en una idea. Entonces, esto para nosotros también es un elemento de responsabilidad propia. Es decir, siempre decimos lo que hay que hacer. Pues, a veces hemos demostrado que haciéndolo también se puede llegar a buen puerto. Y ojalá guste, ¿de acuerdo? Porque yo creo que si gusta, esto tiene cierto futuro. Y, nada, a ti agradecido por la entrevista y por las preguntas y nos seguimos viendo en las redes. Muy bien, a dejándonos un abrazo. Gracias a ti, Javier. Gracias, hasta luego. Cuídate, cuídate mucho.